Madrecita de mi vida Que nunca, nunca me olvides Y me des tu bendición Madrecita de mi vida Yo no te olvido un momento Porque eres madre querida Y se sentí mi tormento Yo como un pobre lacayo A Dios siempre de implorarle Que en este día 10 de mayo Rinda un tributo a mi madre Así Madrecita Santa Poderte felicitar Con el coro que le canta A mi Virgen Celestial Aunque mi madre está lejos La distancia no me impide Tener sus sabios consejos Que me envía cuando me escribe C-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P Gracias.